¿Cómo están? Llegan los chubascos a la zona centro y la buena noticia es que también tocará en Santiago. A continuación el detalle con ustedes para mañana domingo. Acompáñenme. Les cuento que por acá en el norte grande Arica espera cielo nublado y 18 grados la máxima putre. Verá cielo completamente despejado. Pozalmonte, también Iquique tendrán nubosidad parcial. La región de Antofagaste espera una jornada con cielo completamente despejado. En tanto Atacama y Coquimbo, como vemos, esperan una jornada junto a nubosidad parcial. Seguimos y pasamos al centro en donde esperamos que mañana domingo caigan precipitaciones en toda la zona. En algunos sectores serán aislados e intermitentes, por ejemplo en La Ligua y también en la costa de Valparaíso y O'Higgins. En sectores de Chillán, Concepción y Los Ángeles, además de los chubascos, tendrán vientos que alcanzarían 40 kilómetros por hora. Más al sur en la Araucanía, los ríos y los lagos. Les cuento que será un domingo con precipitaciones, esto a lo largo de la jornada. En Temuco ya serán a partir de la tarde. Ya más al sur, por ejemplo aquí en Coyhaique, esperan nieves durante la mañana. Cielo nublado en Puerto Natales, también en Punta Arenas. Mientras que en Puerto Williams tendrán...